Quizá porque mi niña sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Te amonto nado en tu arena, guardo amor, juegos y penas Yo, aquí en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno Que han vertido entre cien pueblos de Algeciras a Estambul Para que pintes de azul sus largas noches de invierno Y a fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino Tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Nací en el Mediterráneo? Y te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea, te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujad al mar mi barca con un levante otoñal Y dejad que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo